Géminis 2023, Bienvenido a este horóscopo diario, Géminis, Hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Géminis? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Vamos con tu tirada, Géminis. Tu estado interno no permite que llegues a esa plenitud que daría paso a sentirte bien contigo mismo, y no puedes establecer conexión con tu ser superior. Anímicamente, tampoco respondes a un resultado del todo positivo a pesar del esfuerzo que pones por tu parte. Todo ello puede responder a posibles condicionantes de un pasado lejano, experiencias de tu vida anterior que condicionan la presente. Nunca desestimes tu esfuerzo y persiste en esa búsqueda interior que te proporcionará el equilibrio que necesitas. Llevas en mente mantener una conversación importante con alguna persona de tu entorno, con la meta de aclarar alguna cosa que no se haya transparente en tu interior. Hazlo, es importante, de esta manera y de una vez por todas sabrás a qué atenerte ya que las dudas que llevas aguantando desde hace algún tiempo no te dejan tomar ninguna decisión. Llegan a tu vida buenas nuevas en el tema del corazón. Conoces de inmediato a una persona que sentimentalmente será muy importante para ti y con la que compartirás emociones irrepetibles. La carta puede indicar igualmente la llegada de un comunicado de alguien que fue importante en tu vida en el pasado y de quien ya habías perdido contacto, pero por alguna circunstancia, ella se pone de nuevo en contacto contigo, lo que puede suponer volver a revivir experiencias del pasado. Si actualmente ya tienes una relación plena con otra persona, la carta presente indica que se mantiene y fortalece en el futuro, pero también puede presagiar la aparición de alguien nuevo que haga peligrar tu relación actual, por tu parte, no por causa de tu pareja actual. Pérdida de dinero importante. Época de penas en este campo, no hay ingresos y en cambio sí existen gastos. No se ha previsto con anterioridad que esto pudiera suceder, y ahora te ves con una situación dramática. No puedes sacar de donde no hay. Deberás poner todo tu esfuerzo para resistir esta situación hasta que mejore y olvidarte por completo de gastos superfluos. Es una cuestión de destino que no se puede saltar sino simplemente atenuar en lo posible. Tu negocio parece que va de mal a peor, son condicionantes externos lo que parece que han estropeado dicho asunto, cambio de época, de moda, etc., lo mejor sería cambiar de faceta simplemente ya que ni siquiera la renovación parece dar esperanzas. Tal vez traspasar y o vender todo sería lo más acertado y dedicarte a otra cosa. Si eres trabajador por cuenta ajena, esta carta indica que en el puesto que ocupas no tienes mucho más que hacer, no puedes ascender ni elevar tus ingresos, la única solución pasa por cambiar de empresa, de manera que, con tranquilidad, empieza a pensar en ello y no pierdas el tiempo en otras dudas. Esta carta anuncia un estado de tristeza, depresión, melancolía. Será probablemente una etapa corta, pero si se alarga más de seis meses, podría ocasionar un problema de salud desagradable, procura por todos los medios salir de este trance. Si te encuentras en fase de recuperación de alguna enfermedad, retraso considerable en tu restablecimiento total, pero te recuperas. Tu deseo cumplido se materializará exitosamente entre dos y tres meses. Sigue esforzándote en la misma línea que lo haces ahora, es correcta. Desconfía de ninguna mujer para conseguir tu propósito, hazlo tú sin nadie que interfiera. La parte femenina te es inadecuada para conseguir tus metas de largo alcance. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para ti, Géminis. Hágalad. El despertar de la conciencia, disolución. La liberación y el cambio son los atributos principales de esta runa que indica que la persona lleva en su interior un fuerte deseo de romper con alguna situación, de cambiar las circunstancias, a veces incluso de cambiar todo el entorno. También sugiere que se tiene que indagar más en el interior de uno mismo. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Que lo que hay que hacer es recapacitar, no quedarse con los brazos cruzados esperando las circunstancias, y por lo general por sí solas ya comenzarán a actuar las situaciones, presentándose rotura, separación, fractura de alguna situación concreta de tu estado de vida actual. También indica que, de forzar la situación actual, las circunstancias se te escaparían de las manos, que no te sería posible dominarlas. Te diremos que quizás el despertar que indica esta runa pueda estar en varios aspectos de tu vida. Se irá manifestando poco a poco, sin prisas, pero igualmente sin pausas, para que te des cuenta de cuál debe ser es realmente tu objetivo. También puede surgir un despertar algo más agitado o brusco, que fracture por completo todo aquello que hasta este momento tenías como tu realidad. Todo ello verás que se te presenta de múltiples maneras, planes que fracasan, proyectos que no se realizan, una asociación que quiebra, un amor que se te frustra, etc. Tanto si eres tú la persona que provoca este corte como si viene externamente, la fuerza que tengas retenida en tu interior te hará ver el camino correcto a seguir. Resumiendo, te diremos que verás cómo se te desmorona todo a tu alrededor en breve, pero no desfallezcas, todo esto sucederá para que veas la realidad de la situación. No cabe mejor oportunidad para darse cuenta de dónde está la solución del asunto. Ha llegado la hora de crecer y de superarte. No abandones esta oportunidad. Terminamos hoy, poróscopo Géminis, con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Isabela. Sí, el momento es el adecuado para esta nueva aventura. Un final feliz será el resultado de tus expectativas positivas. En respuesta a tu pregunta, sí, esta situación es todo lo que esperabas que fuera. Todavía es una buena idea mantener los ojos abiertos y orar por ayuda angélica en el camino. Incluso las situaciones ideales requieren ajustes a medida que avanzas. Sin embargo, nosotros los ángeles prevemos una navegación fluida con esta decisión. La oportunidad es aún más favorable debido a la sincronización. Varias piezas del rompecabezas ahora han caído en su lugar. También has aprendido algunas lecciones invaluables que te han preparado. Tu paciencia ha valido la pena, y ahora es el momento de cosechar las recompensas. Da pasos audaces mientras escuchas la sabia guía de tu corazón mientras avanzas sin miedo. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Géminis, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.